Creo que nos estamos acercando. ¿Ya te huele a taco o no? ¡Ay, tacos! ¡Míralo a la flecha! ¿En serio? ¡Míralo a la flecha! ¡Ay, sí! ¡Tacos! Miren, aquí la flecha los llevará hacia los tacos. ¡Ay, sí, aquí es! ¡No me digas que esta es la fila de los tacos! ¡No, María! ¡Es esta! ¡Mira! ¡Ah, sí es esta! Los tacos número uno. ¿Qué te gustaba más? ¿Taco, quesadilla o tostada? Para mí la número uno, la quesadilla. ¿La quesadilla? Yo voy a probarla. La quesadilla, a ver qué opinas. Para mí la quesadilla se lleva el puesto número uno. El puesto número dos, el taco de adobada. Y de terceras, el taco de carne. Y de cuartas, la tostada de pollo.